Alimentarnos sanamente es complicado, no basta con que dejemos de beber refrescos o que solo comamos carne un par de veces a la semana Y que aumentemos el nivel de verduras y vegetales y frutas en nuestra dieta Pareciera que es más complicado que lo que el profesional nos dice en su oficina o lo que vemos en el internet De eso hoy en la ciudad de Alara del Arte en Zacatecas platicaremos con una profesional del campo Esto es Certezas y Paradojas Esta ocasión he invitado a platicar a Certezas y Paradojas a Rosaura Medina Que es una profesional en el área de la nutrición Ella es investigadora, docente, investigadora en la unidad académica de nutrición de la Universidad Autónoma de Zacatecas Y le agradezco que haya aceptado venir a platicar conmigo No, al contrario, muchas gracias Edgar, gracias por la invitación Es un placer para mí venir a acompañarles Rosaura, hay una pregunta que para los hombres y mujeres modernas nos tiene ahí ¿Es suficiente con que bebamos dos litros de agua? ¿Es suficiente con cinco porciones de vegetales? ¿Es suficiente que comamos cierta cantidad de carne al día para mantenernos sanos? ¿Hay posibilidades nuevas? ¿Hay posibilidades de diversificar todo este conocimiento? Mira, yo creo que lo que mencionas es sumamente importante Yo creo que ya tenemos una idea generalizada de lo que se debe hacer para tener una alimentación correcta, suficiente Pero tienes razón en ese sentido de que hay novedades Tenemos información nueva que se está manejando en la actualidad Yo creo que la nutrición es como toda cultura, es un acto progresivo, es un acto en movimiento y no puede ser estático Entonces la cultura de la alimentación es lo mismo, es la misma situación Hoy en día tenemos un contexto que nos demanda pues actividades estresantes Estamos en trabajo común, las dos personas que llevan a casa en un momento dado Hay condiciones que afectan lo que es el interior de nuestro organismo Entonces ya no es suficiente con que tú consumas tus cinco verduras al día, tu agua suficiente Sino que ya también tenemos que poner atención en el contexto que está cambiando en nuestro interior Que en este sentido hay muchos temas en relación a esto Algunos de ellos son por ejemplo la actividad de los probióticos Hoy en día que no consumimos de manera adecuada o no les damos la importancia suficiente Y hay mucho que hablar en ese sentido Pero también está otro tema importante que es los relojes, los relojes biológicos o los ritmos circadianos Que ese es un tema que se ha demostrado en varios estudios actualmente Que inciden en el factor de obesidad o sobrepeso que podamos llegar a tener Es decir, desde tiempos antiguos se ha tenido un horario interno Y nosotros no lo hemos podido estar respetando Esto cambia lo que es el contexto de tu funcionamiento biológico Y entonces es cuando vienen problemas de obesidad, sobrepeso Y otras enfermedades crónicas que se relacionan con ese estrés que vivimos hoy en día Parece muy básico, pero la dieta que lleva alguien de 15 años No es la dieta que va a llevar un hombre de 40 Es lo que me estás diciendo En cierto sentido tiene que ver con eso Cada etapa es diferente y requiere diferentes contenidos Diferentes tipos de alimentos, variedades y porciones Sin embargo, la parte o el tema de los relojes biológicos Tiene que ver con nuestros horarios Con que los horarios definen quién vas a ser tú en cuestión de estado nutricional Por ejemplo, una cosa muy importante, interesante Que se ha manejado en algunas investigaciones recientes Es que aquellos individuos que consumen alimentos Después de un periodo de luz Es decir, al momento que haya oscuridad El sistema tuyo ya en cuestión de digestión y de absorción de nutrientes es distinto Es un poco más lento Y entonces hoy en día ¿qué hacemos? Llegamos cansados de trabajar, ya es de noche Y lo que haces es que todo lo que no comiste en el día quizás Pues lo comes en la noche Entonces estos ritmos circadianos se enfocan mucho en esta situación de comer En horas no de luz o que tengamos pocas horas de sueño Y la liberación de la melatonina Que es uno de los factores que influyen muchísimo En lo que es tu condición del estado de nutrición en general Seguramente se han quedado con más preguntas que respuestas Y eso es fantástico Porque si nos preocupamos por nuestra salud Y nos preocupamos por todo este tipo de reflexiones Seguramente podremos mantener una vida estable, saludable y próspera Te agradezco que hayas participado Estamos en certezas y paradojas